¡Gloria a Jesús! ¡Gracias a Cristo, amado! ¡Gracias a Cristo, corazón! ¡Aleluya! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Aleluya querid! ¡Aleluya! ¡Yo te prometodo! ¡Dime que ése! ¡Yo te prometuerdo! Pero no sabía Cuando quisiera Pero no sabía Cuando quisiera Gloria Y yo te prometí Si a mí te deseo Yo te prometí Si a mí te deseo Pero no sabía Cuando quisiera Cuando sabía Cuando quisiera Si se va Gloria 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Camino no estoy, que ya estoy pasando Camino no estoy yo, que ya estoy pasando Ayúdame padre, yo no estoy tuyo Ayúdame padre, yo no estoy yo, que ya estoy просто ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!